¿Sabías que los duendes se hacen más tontos a medida que envejecen? Lo que significa que cuando son bebés son algunos de los duendes más inteligentes que hay. Debido a esto, algunos de los duendes más pequeños son capaces de crear inventos maravillosos. Es así que los duendes mayores le roban el crédito a estos bebés, como sucedió con la excavadora y con el cohete. Pero era todo trabajo de los bebés duendes. Si bien los bebés son más inteligentes, eso no significa que no tengan el mismo sueño de caos y destrucción. Sin embargo, debido a sus pequeños brazos y piernas, ellos no son considerados como una amenaza. Es así que los bebés duendes pusieron brazos y piernas metálicas en un barril duende y ataron un cohete gigante en su espalda, permitiéndoles de esta forma causar tanto daño como un duende gigante. Y es así que la máquina duende entró a la arena. Sorpresa en la comunidad por estos descuentos masivos que aparecieron para comprar el Paz Royale por primera vez. En el diamante hay un 50% de descuento y en el de oro hay desde un 14% hasta un 16-21%. Eso varía, depende el país en que te encuentres. Pero bueno, son importantes los descuentos. Acabo de recibir esto en mi cuenta Free2Play. Esto ponía un usuario. Y bueno, Benny Hu ponía que Clash Royale no quiere que la cuenta Free2Play lo siga haciendo. Así que está poniendo estas ofertas para atentar a la comunidad a que la compren. La verdad que tiene un precio muy accesible, un menos 53% puso ahí la imagen que le tocaba en el Paz Royale diamante. Y bueno, algunos dicen que el descuento también sale en aquellas cuentas que no están muy activas o que no compraron alguna cosa hace varios meses. Así que dejame en los comentarios si te salió esto en tu cuenta de Clash Royale y si lo vas a aprovechar o no. Y si es así que mañana comienza la nueva temporada y todo, podés usar Código Maui en la tienda y también me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de esta forma. Así que gracias a todos que utilizan Código Maui en Clashito y en todos los juegos de Supercell. La otra pregunta que se hace a la comunidad es ¿Dónde está este mote del rey escondiéndose en los arbustos? Haciendo referencia a una escena de Homero Simpson. Supercell nos había dicho a los creadores que iba a venir en una oferta en esta temporada 60. Pero bueno, ya termina en unas horas y no apareció nunca. Así que habrá que seguir esperando. Y también estos aspectos de torres duende minero que habían sido anunciados que iban a aparecer en un evento especial pero tampoco aparecieron. Así que van a quedar ahí también congelados. Veremos qué pasa si la próxima temporada los sacan o no. Pero se sumarán a la lista entonces de aspectos de torres que anunciaron y nunca salieron. Como esta del principito que todos recordarán. La otra polémica la habíamos visto en el video de la nueva temporada. Que sacaron entonces los libros en la tienda de temporada. Y pusieron a cambio la moneda mágica por unos 10.000 de oro. Esto molestó a muchísimos usuarios que dicen que nerfearon a la tienda de temporada. Muchos comentarios negativos de qué está haciendo Supercell. De por qué sacaron los libros que servían tanto. Pero bueno, esto es muy importante. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Porque bueno, algunos dicen que el oro es el problema. Que tienen muchos libros pero no hay oro para subir las cartas. Así que está ahí como muchos se quejan. Otros están de acuerdo. Dejame tu opinión en los comentarios que me interesa saber. Si te gustó este video no olvides de apoyar a Magui en la tienda de Clashito. Y de todos los juegos de Supercell. Y muchas gracias por dejarme continuar así. ¡Suscríbete al canal!